La vida es así María, todo pasará María, todo pasará Espera mi continuación hasta mi vuelta Estoy sorprendido yo también con tu recuerdo Yo te daré mi amor para que sepas Te sigo querendo con mi conciencia Todo pasará, María La vida es así, María Todo pasará, María Todo pasará La vida es así, María La vida es así, María Todo pasará, María Todo pasará Aún estás triste y no comprendes la vida Preguntas el porqué de tu castigo Puede que mañana estamos juntos Entonces me quedaré a tu lado para siempre Espera mi continuación hasta mi vuelta Estoy sorprendido yo también con tu recuerdo Yo te daré mi amor para que sepas Te sigo querendo con mi conciencia Todo pasará, María Todo pasará, María La vida es así, María Todo pasará, María Todo pasará Todo pasará